Bueno señores, nada, saludos a todos, buenos días, saludos, don José Laluz. Un par de temas, rápido. Y los de la Fuerza del Pueblo pueden votar en el... Y van a votar duro. En Santo Domingo este se están preparando. Nosotros no tenemos nada a buscar en este proceso. En Santo Domingo este se están preparando para votar duro en esa consulta, los de la Fuerza del Pueblo. Pedro tiene un preferido, usted me dice... Yo tengo amigos, yo le digo a la letra, ¿cómo empieza? Todos son mis amigos, todos, todos. Yo leía a Buitreago. El parte de la policía donde da la versión a medias de lo que pasó en la madrugada del domingo en el restaurante M... 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 Kitchen. Kitchen. M.G. Kitchen, porque la G es de Greu. De Greu. Como ellos, para mí, como que ellos copiaron el de allá. Son dos mismos dueños los dos. Ah, míralo ahí. Son del mismo dueño. Bueno, pues entonces nada, lo que dice la policía es lo siguiente, señores, porque aquí hay un observatorio interesantísimo. El presidente Abinader tiene que escuchar esto que vamos a decir, Chubac, porque el tigreaje que se mueve aquí es demasiado fuerte. Y a cualquiera lo venden y a cualquiera lo venden y lo ponen a cargar a los cuadros. Lo saben. Miren lo que dice la misma policía sobre el tema de M.G. Kitchen, donde hirieron a toda la gente y mataron a uno. Edwin, que trabajaba como supervisor de bares y restaurantes, dice aquí, siendo las 5 de la mañana del 26 de septiembre, fue de nuestro conocimiento, ese es la policía, yo estoy leyendo el parte de la policía, que a las 4 de la mañana, a las 4 de la mañana fue conducido el cuerpo sin vida al hospital de las Fuerzas Armadas de Edwin José Mejía. Residente en Santo Domingo Norte e ingresado en el mismo hospital José María Cruz, ese es Ale Ale, el dueño de la santa. A causa de heridas múltiples por proyectil de arma de fuego, el último múltiples heridas del mismo tipo, que se le ocasionaron en el momento en proceso de identificación en que se originó una riña. Según la nombrada Mara Tabárez, que era la que ustedes mencionaban ayer, sin especificidad, que estaban comparando con Tamara Martínez, Mara es la que sale como dueña de la santa, la rubia. Sí, ella la ha administrado. La rubia. Sí, una mujer bellísima. Entonces, Mara dice... Ella era pareja de Jaque Mate. Sí, de Jaque Mate, uno de los asistentes de César, el abusador. No, Jaque Mate era el que montaba los shows y las cosas. Yo lo conozco, yo lo conocí, sé lo que estoy diciendo, más o menos. Pero si era, si montaba los shows, ¿en cuál discoteca la montaba? En la de César. Entonces, dice Mara, a la policía le dice, y oigan, es interesante, que se encontraba en la discoteca Mr. Grill, ubicada en la calle Gustavo Mejía Ricard, del ensanchenaco, ingiriendo bebidas alcohólicas en compañía de la persona que falleció y de la persona que está herida, de Ale, el dueño de la santa. En eso, el herido, Alex, y el osiso, Edwin, comenzaron una discusión con una persona que ella no pudo identificar. Cuando ella dice que ella no pudo identificar, ella sabe todo perfectamente. Entonces, esa persona que ella no pudo identificar, supuestamente, es el hijo del gringo. El gringo murió hace un año por problemas renales crónicos, estaba preso a 30 años. Es de la estructura de la que salió César, y que trabajaban con Florian, el gringo y el chino, que se disputaban las plazas de la parte norte de la capital. El chino, el gringo, estaba preso desde el 2008, que le encontraron una yipeta con 400 mil dólares adentro. Entonces, el hijo de él, del gringo, habría ido a buscar su novia a M.G. Kitchen. La habría ido a buscar. Ella me dice aquí, mi hermano, déjame ver, no lo voy a tirar para adelante, pero voy a decir lo que él me dice. No, exacto. Bueno, dice aquí, voy a leer una nota, y la voy a leer porque la persona que me lo envía me merece muchísimo crédito. ¿Qué es lo que dice Mara, la rubia de las santas, que no sabe con quién estaba discutiendo su pareja? Bueno, lo que dice aquí es lo siguiente. Návila, la ex mujer de Don Miguel, o la bailarina de Tremol Tremol, Návila, estaba en el lugar cuando llegó su marido, el hijo del gringo, y se la quiso llevar por la fuerza. Cuando la seguridad lo intentó sacar a él porque estaba generando problemas, él se devuelve y le echa un trago encima a Návila. El marido de Mara, Ale, se metió a defender a Návila y se le fue encima al hijo del chino, al hijo del gringo. Pelearon y el amigo Edwin, el muerto, se metió a defender a Alex, el dueño de la santa. Y ahí es que sacan el arma y disparan y se la descargan a Edwin. Entonces, ¿qué pasa? Que no se sabe quién es que dispara. Si dispara al hijo del gringo o dispara a uno que anda con él. Entonces, ¿por qué yo hago este relato? Bueno, porque dice la rubia de la santa que ella no sabe quién fue que disparó. Ella estaba ahí, ella sabe todo. Entonces, la policía da ese informe preliminar. Yo estaba leyendo todo esto porque ayer yo le decía a mi compañero, le decía a mi compañero, que para mí eso no era sicariato. Porque no tiene ese perfil. Lo dijiste desde el primer momento. Desde el primer momento. Y dije otra cosa. Dije, ese caso se parece al de Duncan con el general Albulkelke Comprez. Persona borracha que no sabe manejar las emociones. Y terminan entrándose a tiro porque como en el caso de Duncan con el general Comprez, en la noche, señores, y se lo digo de consejo a las personas que nos hacen el favor de escucharnos. En la noche, después de la 10, el Estado Dominicano no le garantiza la seguridad a nadie. Eso baja un 80, un 90 por ciento. No se la garantizan a ninguna hora. Pero en la noche, la situación se agrava porque las personas que están en la calle a la 1 de la mañana o más, esto fue a las 4 de la mañana, después que, si no están trabajando o salieron por una emergencia de salud, ¿saben lo que están haciendo? ¿Bebiendo romo y consumiendo droga? ¿Qué hace una persona en la calle a las 3 de la mañana que no esté trabajando o que no esté en la calle por una emergencia? O en una cabaña. O que llegó al país. En la cabaña, ¿qué tú vas a la cabaña? Y tú no vas a beber romo. Es a beber romo y a consumir droga. Bueno, tú estás aquí, pero se hacen otras cosas más de beber romo. Bueno, la otra cosa que se hace, necesitan la droga como estímulo. Necesitan la droga como estímulo. Entonces, el riesgo aumenta muchísimo. Ahí, en ese establecimiento, a las 4 de la mañana, pudo haber ocurrido una tragedia mayor. Pudieron haber muerto varias personas. Igual que en el hot dog, donde mataron a Duncan. Lo que pasa es que el general encontró a Duncan solo en una esquina, acorralado, atrás de una banca, en un callejón sin salida. Pero si ese general encuentra a Duncan en medio de un grupo de gente, le hubiese tirado porque le descargó la pistola al otro, al que lo agarró. Entonces, el mismo patrón de comportamiento del caso Duncan con el general Albuquerque que compré, es el mismo patrón de comportamiento de este caso, de la santa. El mismo patrón de comportamiento. ¿Y cuál es ese patrón? ¿Cuáles son los elementos comunes? Personas armadas, consumiendo drogas y manejando en la ciudad. Sin problema. El paraíso. El paraíso. Cuando ocurrió el caso lamentable del nieto de Gómez Díaz, el director de la DGC dijo, ah, bueno, es que ellos andan consumiendo alcohol en la calle de noche. Oye, ¿para qué que usted está? Entonces, baja muchísimo la vigilancia preventiva y la vigilancia reactiva cuando llega la madrugada. Yo no le aconsejo a nadie que no tenga esa necesidad extrema de estar en la calle en la madrugada porque en la República Dominicana no hay seguridad a ninguna hora menos en la madrugada. Entonces, señores, por otro lado... Las balas no tienen brújulas. Sí, pero imagínate si la dispara un borracho. No, pero es lo que te digo, que las balas no tienen brújulas. Tú puedes estar en un lugar, se arma un pleito ahí y te cae... Pero también el presidente tiene que tomar cuenta en lo siguiente. Ese lugar, dice la policía, no yo, dice la policía que se generó el problema en medio de un consumo de bebida de alcohólica a las cuatro de la mañana. Es normal eso, es legal. Esa discoteca tiene un permiso especial como tienen los casinos para amanecer vendiendo romo o hay un tope para eso. Eso es importante. ¿Por qué? Porque no es verdad que si no tiene el permiso eso está operando gratis ahí. Eso es porque le dan unos cuartos a alguien que está operando. Le dan unos cuartos a alguien y por eso es que eso está operando. Si no, eso estuviera cerrado a las dos de la mañana. ¿Por qué todo el mundo coge para allá después de las dos? ¿Por qué? O porque las demás cierran porque si no, no cogieran para allá. Al primero que investigar es al empleado de salud pública que estaba ahí. ¿Al empleado de salud pública? Al supervisor de salud pública. ¿Y qué supervisor? Son muchos. Porque también... ¿Y por qué tú dices que había uno? En la prensa había un supervisor. Uno es encargado de supervisar los bares. Pero oye, el muerto trabajaba en eso antes supervisando bares. Oye, ¿con quién andaba? Del Ministerio de Interior y Policía, ¿no? Sí, del programa de vidas alcohólicas. Entonces, entonces, es importante esto porque cuando viene a ver el límite de horario, lo que es un negocio para un grupo de gente que está buscando uno cuarto. Entonces, eso del límite de horario, eso hay que revisarlo. ¿Y no será que ya esto es un narcoestado? No, pero ¿cómo ha sido? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Yo no puedo... No, 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 francamente. Yo no puedo... Pero no estoy diciéndolo ahora. Ahora, aquí hay una legitimidad... Esto es un narcoestado. Este país es un narcoestado ya. Aquí hay una confabulación social con el narcoestado. En América Latina no hay un narcoestado. Oye, penetran en todas partes. Tú es... Ahora son productores de música. Bueno, llegó el ministro... No, no, no. El narcoestado no... Ahora son productores de música. ¿Dueños de establecimientos? No, México no es un narcoestado. ¿Por qué? ¿Por qué supieren que sea un narcoestado? No, para definirlo como un narcoestado, el gobierno, las autoridades, el Congreso tienen que ser parte. ¿Pero que son? ¿En México son? No, no, no. En México está cambiando. Yo no conozco un país que sea un narcoestado. No lo conozco. Ni siquiera hay tío. Bueno, no hay un país que yo conozca. Bueno, no hay relación a nivel institucional. Hay complicidades. Holanda es un narcoestado. Bueno. Para mí, Holanda. ¿Por qué Holanda? Claro, porque todas las drogas en Holanda son legales. No, pero eso no... Pero no lo planteas. Sí, porque tú estás planteando aquí la legalización de la droga. Te van a decir que tú lo que quieres es que no se transforme un narcoestado. ¿Qué es lo que permea el narcotráfico? Es un término político. No, porque, bueno, el narcotráfico no es malo porque si tú traficas, o sea, el tráfico no es más que el tránsito de una mercancía. De sustancia que matan personas. No, no, no es que la matan porque ya eso sería otra cosa. O sea, si tú te bebes un galón de alcohol concentrado te mueres, pero si te bebes un 2% no te mueres. Pero no, esa no es la situación, la luz. Mira. No, un narcoestado es un estado que legalice las drogas. Eso es lo que yo creo. ¿La cocaína? José. Sí, se puede legalizar. ¿Y el crack? El crack no, porque el crack te mata, el crack no. ¿Y la cocaína? La cocaína se debe legalizar. No tiene 18 años que tenga acceso a una droga que lo bajará. Sí, ahora mismo lo tiene, el alcohol es una droga. No, pero no hace el mismo efecto. Porque no tiene el mismo nivel de concentración. Ni genera la misma edición. Sí. 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 Sí.